pues bien amigos pues el día de hoy les quería mostrar cómo ustedes pueden solucionar este detalle que les puede surgir a ustedes también que es este cuando se fractura el porta cadenas de su motocicleta que es el que va cubriendo pues la cadena que no le caiga polvo suciedad pues como pueden notar ustedes son de plástico son muy sencillos y pues se llegan a romper como es el caso de éste como pueden ver aquí entonces lo que vamos a hacer nosotros va a ser soldar lo vamos a hacer de esta manera ocupando un alambrito al cual le vamos a hacer un ganchito con una vueltecita y lo presentamos aquí y como podemos ver aquí este si nos alcanza a cubrir esta parte entonces lo que podemos hacer es hacer otra otra forma que es agarrar el contorno haciéndole una vuelta así un algo más grande más o menos así de esta forma y aquí lo que vamos a hacer nosotros pues nada más le vamos a dar otro ganchito aquí al alambre que quede como una tipo W al igual que de ese otro lado una vez que ya esté la W así hacemos un ganchito para arriba que nos quede de tal forma como cuando van a marcar a marcar los caballos o a las vacas y nos fijamos que esta quede bien derechita ahí está y pues ahora lo que vamos a hacer es presentar bien este ejercicio lo sentamos bien y vemos que efectivamente aquí va a quedar a todo dar y pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente amigos lo siguiente amigos va a ser calentar el alambrito ya con la forma ahí está se está poniendo rojito bien amigos ya una vez que está calientito y rojo nos lo traemos en friega y ponemos y y y y y y y y y esperamos a que se enfríe un poquito y bien amigos como pueden ver ahí ya queda soldadito ya si lo sueltan no pasa nada queda detenido y justo y de esta forma ustedes pueden soldar plástico amigos es un método muy sencillo que no cualquiera se los va a decir pero es muy fácil de hacer así que pues ya lo saben ustedes también pueden aplicarlo para no gastar dinero espero que les funcione y nos vemos en el siguiente video